qué tal amigos amigas y cibernautas de youtube bienvenidos a otro vídeo de este canal donde por primera vez vamos a traer el unboxing de un teléfono en este caso traemos el zt blade a5 2020 este teléfono tiene un precio actualmente de 100 dólares lo que pues no es mucho ya que es un teléfono de gama de entrada este entonces vamos a ver que la caja destaca que este teléfono tiene una pantalla de 6.088 pulgadas hd plus con el famoso recorte en la pantalla la muesca el noche como le quieren llamar que al precio de este teléfono muy pocos cuentan con esta característica este también destaca que tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles tiene dos cámaras traseras una de 13 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles que seguramente es para la profundidad este destaca que tiene un procesador octa-core destaca que tiene android pie pero pues en realidad en pleno 2020 ya debería de estar actualizado android 10 pero aún así pues nos deja con un sistema que todavía tiene algo de vida destaca que tiene memoria interna de 32 gigas que bueno para este precio pues está bien ya que ya que es lo que también otros fabricantes integran en este precio de estos teléfonos batería de 3200 mil amperios ahorita pues esta cantidad de batería pues es la que también vienen a otros teléfonos esta característica incluso hay teléfonos que por este precio te llegan a dar cuatro mil mil amperios pero quizás nada más te dan una cámara trasera y recortan en otros aspectos la caja tiene el sello abierto pero aún así el teléfono no se ha prendido no ha hecho nada la caja sólo se abrió para checar que el teléfono viniera en la caja y estuviera todo en orden pues bueno ya sacando el equipo de la caja este podemos ver que es de color azul en este caso ya que hay otra versión de color verde podemos ver que dice zt tiene el módulo de doble cámara con flash y además tiene la bocina en la parte de atrás que no me gusta mucho esta colocación ya que se pueden tapar muy fácilmente el sonido con los dedos podemos ver que un aspecto en los que recortan varios dispositivos de este precio y también este no se salva es de este recorte es de tener el puerto micro usb ya que pues actualmente se usa el puerto y posee en un costado del teléfono encontraremos el botón de subir y bajar el volumen además del botón encendido y apagado el cual pues tiene una textura granulada la cual se siente bien agarrar vamos ahora a quitarle el protector de la pantalla para ver qué tal suena los acabados del teléfono serán principalmente en plástico y además este teléfono tiene una textura bastante inusual ya que pues si la froto con mi mano se llega a escuchar esto y esto quiere decir que la textura no es del todo lisa así que vamos a ver qué más nos viene en la caja de este teléfono podemos ver que nos vienen unos audífonos en color negro bastante genéricos se podría decir éste son duros no son cómodos de ponerse en los oídos porque pues no tienen gomitas además pues es en color negro los audífonos ya que normalmente se está viendo hoy en día que muchos fabricantes de teléfonos están poniendo cable y cargador blanco y también audífonos blancos pero en esta ocasión zt nos pone un cargador con cable y audífonos en negro además el cargador del teléfono es de 5 volts que casi todos son de ese voltaje pero la carga será de mil miliamperios la cual será una carga bastante lenta entonces pues este teléfono no va a cargar muy rápido quizás como otros dispositivos pero pues eso es un recorte que se ha tenido que hacer para vender el teléfono a este precio otra ausencia que veo en la caja es de que no nos viene con un case este teléfono o funda entonces pues si quieres proteger tu teléfono lo mejor será que inmediatamente le compres una funda para que no le pase nada al precio que está este teléfono que son 100 dólares puede ser una muy buena opción aunque pues por 100 dólares si te compras un teléfono usado puedes conseguir algo mucho mejor pero si lo que buscas es algo nuevo y por 100 dólares este teléfono es una muy buena opción otro recorte que se ve que zt tuvo que hacer para vender este teléfono a este precio fue el quitar el sensor de huella para desbloquear el teléfono ya que ahorita por defecto nos está pidiendo este al configurar el teléfono que le pongamos un pin para que desbloqueemos el teléfono también vamos a contar con desbloqueo facial pero es mucho más seguro tener un pin que el desbloqueo facial que se puede burlar más fácilmente en estos teléfonos ya que pues es un desbloqueo facial básico bueno pues una vez iniciado el teléfono vamos a ver que pues tiene pues que si se ocupa toda la pantalla y que tenemos las aplicaciones de la telefonía que en este caso es telcel y pues nos quitan almacenamiento pero lo más seguro es de que le haga root a este teléfono y le de estas aplicaciones ahorita pasamos a ver las cámaras porque este teléfono tiene dos tiene una de 13 megapíxeles y una de 2 megapíxeles para profundidad y vamos a ver pues nada más qué tal se ven también vamos a ver qué tal tienen almacenamientos de teléfono ya que tiene 32 gigabytes de almacenamiento interno y nos dice que está ocupando 25% está y nos deja libres 24,12 gigabytes de 32 gigabytes pues es una cifra pues común ya que los sistemas operativos llegan a ocupar entre 7 y 8 gigas y pues éste llega a ocupar casi 8 gigas entonces pues el almacenamiento está bien pero eso sí si buscas este teléfono para jugar o para tomar muchas fotos quizás el almacenamiento se te haga un poco corto pero la puedes ampliar con una tarjeta sd ahora pasaremos a ver qué tal está siendo usada la memoria ram pues ahorita nos está diciendo que un giga de ram está siendo ocupada por el sistema alrededor de las 300 megas están siendo ocupadas por aplicaciones y tenemos casi 550 megas libres para nosotros entonces pues el rendimiento quizás no será tan espectacular pero ya próximamente en el review y test que le haré el teléfono vamos a ver qué tal nos da de rendimiento el teléfono y pues bueno amigos amigas y cibernautas de youtube esto ha sido todo por este unboxing de este canal ya que es uno de los primeros espero que les haya gustado y pues no se olviden que próximamente les estaré trayendo el review y test de emulación de juegos de este celular para ver qué tal se comporta y si de verdad conviene este conseguir este teléfono o mantenerlo como una opción así que eso ha sido todo por este vídeo muchas gracias por llegar al final de este vídeo y pues esperen próximamente para el review y test hasta pronto